Y digo una realidad actual porque la transformación digital es un término que venimos escuchando hace ya más de 5 años, venimos viendo cómo la transformación digital tiene una base plena en la parte de las tecnologías, cómo afecta a la economía, ahora mismo pues es un estandarte en todos los países a nivel global. Y la verdad que hablar de transformación digital es un mundo, necesitaríamos varios webinars para tratar lo que es la transformación digital. Aquí lo que intentamos centrar o ligar es la transformación digital como clave en las principales tecnologías, más a mano, las tecnologías que más están demandadas, no vamos a poder profundizar mucho en ello, pero sí a lo que se ciñe a la realidad actual. ¿Vale? Que es el tema de la pandemia. ¿Qué ha ocurrido? O sea, ¿qué ha ocurrido aquí? Aquí nosotros, por ejemplo, hemos tenido que correlacionar las utilidades de las diferentes herramientas, ¿vale? A una situación que bien podía ser uno, dos, tres meses o dos meses que sean. Y hemos tenido que indirectamente convivir con temas digitales. Pero esto, aquí hago una breve mención, no es transformación digital, no es utilizar herramientas digitales. O sea, aquí puede haber un error de concepto que lo explico muy brevemente, ¿vale? O sea, es decir, transformación digital no es cambiar una tecnología por otra o no es incluir un software, no es un chatbot, no es un CRM, no es un e-commerce. Transformación digital no es eso. La transformación digital es la combinación óptima de varias tecnologías, que efectivamente atiende a los diferentes procesos y necesidades de las empresas. Es como la empresa se transforma tanto a nivel externo como interno. Y para ello requiere, pues absolutamente, de todas las utilidades que pueda disponer. Aquí, por ejemplo, cuando hablo de tecnologías clave, básicamente, pues, son las que más os suenan a todos, ¿vale? Big data, optimización del uso de medios digitales, la gamificación, dispositivos conectados, lo que está muy en moda hoy en día, que es la omnicanalidad, los diferentes CRMs, realidad virtual, aumentada, inteligencia artificial, las diferentes soluciones cloud, el blockchain, el internet de las cosas, machine learning. Toca básicamente todas las áreas. Igualmente, para poder ir percibiendo en cómo vamos a ir reduciendo las diferentes herramientas y los hábitos, también nos encontraremos, por ejemplo, con las barreras que lo que hacen es un poco entorpecer la transformación digital. Muchas de ellas, debido a las metodologías tradicionales que se disponen en empresas demasiado jerárquicas. La administración pública es una de ellas. A día de hoy, la administración pública no está modernizada. Tiene una resistencia al cambio. Esto implica, efectivamente, que no se ha hecho... ...a la realidad actual, ¿vale? Esto hace que, por ejemplo, no haya una inversión y con lo cual va a suponer muchos costes. La técnica o falta de competencia. Ausencia de oferta adaptada al mercado. Los numerosos riesgos de seguridad. De pasar de medios más focalizados en ámbito local. Que hoy en día, por ejemplo, mucha gente sigue trabajando con Excel en la mano. Y a veces ni Excel, o sea, siguen trabajando en un formulario. La incertidumbre jurídica que eso aporta. Hemos visto a lo largo de estos webinars, por ejemplo, la firma digital. Los numerosos fraudes que se pueden cometer. Por eso surge la firma digital que tiene autoridad notarial. Eso es un pleno cambio y, efectivamente, es una barrera que se sigue dándose hoy en día. Y luego, efectivamente, en la falta de compromiso en la gestión. Aquí nosotros, por ejemplo, hemos tenido que correlacionar las utilidades de la... Luis, escucho un poco de eco, no sé si... Sí, yo también, no sé, pero no sé si es... Bueno, si eso te preocupes. No sé, de repente, sí. Pero es tu voz, no sé qué ocurre. No, o sea, no es otra persona, ¿sabes? Porque están todos silenciados. Vale. Bueno, sigamos. Eso es. Bueno, visto esto, los pros, contras, efectivamente, de lo que es el ámbito de la transformación digital. ¿Cuáles de estas tecnologías e iniciativas tecnológicas se van a mantener en el proceso de transformación digital? ¿Cuáles, en cambio, son los procesos que se van a adaptar digitalmente de forma temporal y volverán después de los modelos offline, post-COVID-19? Porque, claro, todas las compañías están poniendo medios, habilitando VPNs, están habilitando diferentes medios para poder trabajar actualmente. Pero si esto del COVID, imaginaros, en el mes de diciembre, vuelve otra vez, entre comillas, a la normalidad, ¿qué va a pasar con todas estas herramientas? ¿No? Aquí surge ya, empezamos a hablar intensivamente de lo que es el teletrabajo. Y cómo las diferentes áreas se han ido implicando, ¿no? En la parte de educación virtual, el gobierno en línea, la telesalud, la cultura digital, entre otras. Todas estas alternativas, yo considero que la nueva mentalidad que ha surgido del tema de la pandemia se va a tener que mantener o van a tener que coexistir, ¿vale? Yo creo que, de momento, una forma de cambio positiva sería que cohabiten ambas. No se puede volver al modelo anterior porque no hay medios que acrediten seguridad. Si la pandemia se vuelve otra vez a reproducir, o sea, yo creo que por temas de precaución, estos sistemas tienen que volver a convivir, ¿vale? Y, bueno, la gran pregunta de todo y a donde quiero llegar es, ¿trabajar en remoto teletrabajo es sinónimo de transformación digital? Esa es una buena pregunta, ¿vale? Yo creo que efectivamente no, no es transformación digital, aunque sí implica parte del modelo tecnológico que con ello lleva, ¿ok? Y, bueno, entramos en otra dinámica que es la parte de lo que consiste o lo que afecta al teletrabajo. Seguimos un poco en esta línea y que efectivamente aquí hemos puesto dos imágenes, ¿no? ¿Qué es lo que más afecta? Que nadie estaba preparado para teletrabajar y nos hemos visto todos obligados, nos hemos visto obligados a trabajar de esa manera. Hacernos un pequeño hueco en el hogar para poder dar un servicio, un soporte, pues a las necesidades de cada uno de nuestro trabajo. Actualmente, el modelo de teletrabajo en las empresas se concebía como parte de la estrategia y se hacía una inversión. Se compraban, pues, dispositivos apropiados, portátiles, pues, potentes, módulos Bluetooth, se hacía una, o sea, se preparaba para ello al personal. Esto, por ejemplo, no ha pasado en esta manera de la pandemia, que todo ha sido obligado, como os he comentado. Y todo esto, pues, efectivamente ha obligado que la gente intente buscar medios para minimizar efectivamente este tipo de impacto. Y todo ello ha sido, pues, en herramientas open source. Efectivamente, hay herramientas que son gratuitas, hay herramientas que son, que le llaman, tiene un nombre de anglosajón, las freemium. Que te permiten utilizar durante un tiempo, pero luego tienes que terminar pagándolas. Esto va un poco en función de las necesidades que cada empresa tiene que saber entender. Aquí, pues, existen todos, desde los chats, las videoconferencias, para las reuniones, programas para la gestión de proyectos, las soluciones cloud de compartir información, temas de comunicaciones internas, externas. En fin, hemos tenido que mirar efectivamente el PC durante 8 o 10 horas al día. Y aquí también entra en conflicto otro problema, sobre todo que afecta a los recursos humanos. Que es que yo he encontrado casos particulares de gente que me dice, llevo 14 horas sentado y no me ha dado cuenta. La noción del tiempo en casa es algo que no está regulado. Y que se tiene que regular. En algún momento, yo creo que la administración pública tiene que poner cartas en el asunto y sé que están haciendo esos esfuerzos por regular esto. Porque hay un tema de la desconexión que efectivamente hay que desalocalizar, pero sí a lo que se ciñe a la realidad actual. Aquí vamos a hablar un poco de las herramientas para el trabajo en remoto. Nosotros de The Seeker Solutions ya somos una empresa digital. Llevamos más de tres años en el mercado y efectivamente ha sido nuestro pan de cada día. Estamos muy acostumbrados a ello. Y hemos visto efectivamente las limitaciones y las restricciones que pueden tener ciertas herramientas. Con esto del COVID-19, pues hemos visto que hay herramientas que te van a facilitar más el día a día. Que no requieren desarrollo. Que no requieren integraciones. Que simplemente son herramientas cloud. Que no... Y previo registro, pues las tienes disponibles para ti. Lo mejor que siempre y aconsejable lo puede hacer una persona de la empresa que se encargue como administrador. Para que se encargue de la administración efectivamente y personalización de esa herramienta. Es lo más aconsejable. Luego existen modelos colaborativos, por ejemplo, para la empresa. Pues como para comunicación entre equipos. Son los chats. Las reuniones, las daily, las conference. Pues efectivamente herramientas tipo Zoom. La ayuda en remoto. Muchas veces... La gente se bloquea. O la gente no sabe cómo proceder. Pues simplemente hay problemas en los propios portátiles, en las propias herramientas. Y cómo lo muestro. Si estoy cada uno en su casa, ¿no? Está en su forma remota. O no está en su casa. O sea, simplemente está en otra provincia, en otro país o donde quieras. Hay soluciones, por ejemplo, en remoto. A nivel multipaís, ¿no? Y para eso existen herramientas tipo TeamViewer. Que es una persona que le autoriza a acceder a tu PC. Y esa persona lo trata tu escritorio como si fuera suyo. Y te desbloquea cualquier tipo de problema. Todo esto está actualmente, vamos, a disposición de la gente que lo quiera ver. Luego, lo más común que puede ser el seguimiento y mantenimiento para el soporte de proyectos. Pues herramientas tipo Jira o Trello, que son ahora actualmente de Altation. Son herramientas muy potentes que disponen de un tablero tipo Kanban. Donde tú puedes ir detallando absolutamente todo. Y lo iremos viendo poco a poco. Control de empleados. Digámoslo, bajo el año pasado, el gobierno implantó lo que es el control horario. Obligatorio para todas las personas. Está la vacación y las ausencias. ¿Cómo se gestiona esto a través de Internet actualmente? A través remota. Entonces aquí, por ejemplo, Recursos Humanos también ha tenido que despertar de su situación actual. Y también pues ver alternativas. ¿Vale? Pero sí a lo que se ciñe a la realidad actual. ¿Vale? La gestión interna de empleados. Pues esto se hace a través de diferentes herramientas tipo CRM. Donde tú puedes, pues efectivamente, trabajar tanto con clientes, con empleados. Y que realmente, pues te permiten tener una información en tiempo real. ¿Vale? Pues aquí si queréis empezamos un poco con las herramientas. Ah, una herramienta. Con herramientas de comunicación de equipo. No sé por qué siga habiendo eco. Disculpad, ¿eh? Pero bueno. ¿Cómo mantener una comunicación fluida y cercana, productiva y eficiente con todo el equipo? Que bien podría ser así. Yo no sé si hay, Luis, alguien que tenga... No, no, no. Pero es un poco extraño. No, no, no. Estoy... Creo que abren el micrófono de alguien y por esto es que se escucha como eco. Bueno. Estoy, de hecho, con la lista de personas y nadie tiene el micro encendido. Pero bueno. Fantasma. Como decía Bill Gates, fantasmas. Sí, sí, sí. Totalmente. No pasa nada. Una de las herramientas más importantes para los equipos es contar con un chat dedicado, ¿no? El chat. O sea, nosotros actualmente en el día a día a nivel personal usamos pues diferentes medios tipos WhatsApp o Telegram, etcétera. Pues aquí para a nivel empresarial hay herramientas que son de software libre, ¿vale? Y otras que son freemium, ¿vale? Freemium porque llega un momento en el que... No se te oye, Vladimir. Sofía Alarcón me ha bloqueado. Y es que esto hoy es un poco serio, ¿eh? Hay una Sofía Alarcón que me ha bloqueado. No lo sé. Ya está fuera. Gracias. De hecho, bueno, ha entrado también el que silenciaba el otro día y también no entiendo por qué. Sí, están jugando y bueno. Sí, sí, sí. Una mena que hace un poco pues... Sí, sí. Desde luego. O sea, son personas que, bueno, no sé, tienen mucho tiempo libre o bueno, nosotros a lo nuestro. Sí. Bueno, pues lo que te comentaba un poco, aquí por ejemplo nosotros con herramientas, como os comentaba, ¿no? En temas de comunicación, tipo chat, temas de WhatsApp, Telegram, nosotros en el día a día compartimos muchísima información. Tanta información que imaginaros a nivel empresarial. Se comparte una infinidad de documentación, se comparte tantas cosas en el día a día, vídeos, audio, ficheros, se comparte todo lo que te permite el día a día. Esto hace que efectivamente cada cuenta disponga de una limitación y esa limitación haga que cuando se llega a cubrir ese cupo, efectivamente, es un modelo de negocio que dice, oye, si superas los 5, 10 o 15 gigas, tienes que entrar a un modelo de pago. Pero si no lo que te hace, si no quieres conservar las conversaciones de los últimos 12 meses, pues se te van borrando las más últimas y puedes mantenerlo. Pero lo ideal sería, pues, oye, tener una cuenta que te pueda conservar todo el histórico. Eso ya es decisión de cada uno. Los costes son costes bastante aceptables, ¿vale? Eso lo tenéis que ver. Aquí hay que establecer unas reglas para todos, ¿vale? Como, por ejemplo, no mezclar canales de comunicación. Recordemos que aquí está metida toda la empresa, ¿vale? Si está metida toda la empresa, hay que crear un canal para el equipo de recursos humanos, hay que crear un canal para el equipo de comunicación, hay que crear un canal para el equipo de desarrollo. Y así, cada vez que cada persona quiera tratar un tema, sabe en qué área se encuentra o sabe por dónde atenderla. También es importante que estos canales se mantengan activos. Habilitar también, pues, un canal para preguntas, dudas, que sean exclusivos. Porque si fuese una empresa de 100 personas, o sea, sería un poco difícil de gestionar, ¿ok? Cada canal tiene su propio lenguaje. Es decir, te metes a un canal en ámbito de desarrollo, no hay quien lo entienda. Pero si te metes a un canal de marketing, lo vas a entender todo. Los mensajes tienen que ser directos, claros y precisos. Y muy importante, hay que respetar los horarios. A no ser que ya esté un poco en preaviso, que efectivamente hay un entregable. Oye, pues, no hay más, ¿vale? Pero es un poco las reglas que hay que mantener. Aquí tenemos ejemplos de canales que se utilizan comúnmente, ¿vale? Hemos subrayado el Slack. Nosotros en Seeker utilizamos Slack. Llevamos 3 años utilizando Slack y es una herramienta perfecta. Las utilidades de las empresas... ¿Vale? No utilizamos otro porque no tiene la diversidad o no tiene el potencial que puede tener Slack. A la hora de compartir, a la hora de mantener los canales activos en tiempo real. Y, bueno, la verdad que está muy bien. Otras herramientas tipo WhatsApp Business o el tema de Microsoft Teams, hay que tener mucho cuidado. Porque aquí sí que ya entramos... Pueden ser muy potentes, muy buenas y pueden tener otras características, pero que unas ya empiezan a hacer más de pago, ¿vale? Pago directo y la otra, pues, hombre, tienes que ver una API y tienes que desarrollarla y no sea hasta en ámbitos legales que tan apropiados. O sea, recordar que, por ejemplo, en el tema de WhatsApp es de Facebook y aquí todavía está en cuestión el tema de la ley de protección de datos. Pues, WhatsApp, comparte con Facebook toda la información. No sé, si estáis tratando un tema de una panadería, pues, van a salir todos los anuncios de una panadería en Facebook. Entonces, hay cosas un poco extrañas ahí todavía. Lo de Google, sí, pero no todo el mundo tiene cuentas Gmail o de Google. Si tienes otro tipo de clientes de correo, pues, no tiene sentido. Es muy limitada. Yo, la verdad, que aquí recomiendo el tema de Slack, ¿vale? Es muy potente, es gratuita, hasta un limitado cupo de tamaño y la verdad que está muy bien. Herramientas para reuniones. Aquí, pues, como ya sabéis, y además a raíz del tema de la pandemia, pues, es necesario mantener una comunicación directa con todas las personas implicadas en cada área. Nosotros en Seeker aplicamos metodologías ágiles y lo que hacemos es crear dailies, las dailies. Aplicamos un horario, a primera hora de la mañana y tenemos dailies. El equipo de desarrollo con el equipo de desarrollo, el equipo de comunicaciones o recursos humanos. Y la verdad que es bastante efectivo, preciso. Hay herramientas que te permiten, pues, tener una claridad, una precisión impresionante. Otras herramientas, pues, carecen de esos algoritmos adecuados y lo que te hacen es entropecer. La imagen se queda congelada, la voz un poco con delay. Y, bueno, aquí también aconsejo diferentes tipos de herramientas, ¿vale? Nosotros empezamos efectivamente con Meet, que es de Google, pero que tiene más robustez y no somos partner, no tenemos ningún acuerdo, pero Zoom funciona muy bien. Han surgido temas un poco de temas de privacidad, pero, bueno, surgen en todos, ¿no? Aquí con Zoom es muy sencillo. O sea, es una herramienta que está en la nube, te registras y puedes concertar todas las entrevistas hasta 40 minutos. Bueno, digo entrevistas, reuniones, conference, como lo queráis llamar, ¿vale? Y esto la verdad que está muy bien. Es una herramienta muy potente y que para temas de reuniones podéis meter otra opción muy importante que te da Zoom, que te permite grabar las reuniones. ¿Vale? En tema de negocios, por ejemplo, muchas veces para llegar a un acuerdo o entender, es muy difícil tomar notas durante tanto tiempo y la verdad que lo de Zoom, pues, para mí me parece una herramienta muy, muy buena. Y os aconsejo para cualquier tipo de reunión. Es muy sencillo crearla, se agenda en cualquier tipo de agenda, ya tengas Google, tengas la plataforma que dispongas y es muy versátil. ¿Vale? Microsoft Teams también es muy buena y, de hecho, a nivel empresarial hay muchas empresas que lo tienen. Pero si tú no tienes, tienes que registrarte y, bueno, no la puedes crear tan fácilmente porque es previo pago, ¿vale? Herramientas para ayuda en remoto. Muchas veces, cuando estamos trabajando, ¿quién no ha tenido un problema? ¿Quién se ha sentido bloqueado? O cómo saber, cómo tienes que proceder en ciertas circunstancias. Cuando estás en una oficina, es tan sencillo como levantarte y reproducirlo. Pero ahora con el tema de la pandemia, hasta que la desescalada se complete o simplemente porque se tome el teletrabajo como un medio alternativo, no puedes paralizar, no puedes ser un stopper para el resto del equipo. Hay soluciones de ayuda en remoto, ¿vale? Soluciones en ayuda en remoto que te permiten efectivamente conectarte a tu dispositivo, a tu portátil, y la persona con la que has pedido o que conoce la resolución de ese problema, te podrá desbloquear, te podrá ayudar y te podrá facilitar como si estuviera en su propio PC, ¿vale? Y eso es una cosa muy útil hoy en día. Aquí ponemos alguna de las herramientas, ¿vale? TeamViewer, yo la he utilizado muchas veces. Muy sencilla, muy intuitiva y funciona muy bien. Se funciona en diferentes tipos de sistemas operativos. La calidad es muy buena. Soho Assistant también. Lo que pasa es que Soho es de pago, ¿vale? Otras son más de freemium. Bueno, esto hay que ver. Insisto, aquí hay que ver la alternativa, pues, que se pueda ajustar en calidad, en precio, y en la estrategia que quiera mantener cada compañía. No todas las estrategias son válidas. No porque una herramienta sea gratuita o sea freemium, significa que sea la más acertada para ti. Porque muchas veces, cuando procedemos al rollout de las aplicaciones, podemos tener una trazabilidad de estadísticas, podemos tener información que quizás las herramientas convencionales no te las puedan dar. O los modelos convencionales no te las puedan dar. En las herramientas gratuitas, pues, no puedes tener ese tipo de trazabilidad. Quizás sí te interese saber cuántas veces has atendido ciertos aspectos, y obtener más información puntual, del día a la hora, etcétera. Hay mucha información que, insisto, cada empresa los puede gestionar de una manera. Las herramientas de seguimiento y soporte para proyectos. Bueno, cuando viene a la idea de gestión de proyectos, lo primero que nos viene a la cabeza es un Microsoft Project, ¿no? Yo empecé con el Microsoft Project hacía más de 10 años, y la verdad que era una herramienta, pues, fenomenal para el seguimiento de proyectos. Pero se ha quedado un poco obsoleta en el sentido de que es un nivel de detalle tan grande que no te permite visualizar la infinidad de tareas que tienes a tu alrededor. Y digo infinidad de tareas porque, claro, hablamos de que los proyectos implican a muchísima gente. Desde la parte de negocio, la parte de marketing, recursos humanos, a proveedores, a muchísimas partes. Entonces, es decir, ¿quién se encarga de eso, de ese tipo de cosas? Microsoft Project no está para eso. Microsoft Project está más para una línea de tiempo en proyecto. Y aquí lo que nosotros estamos proponiendo, las que están, pues, un poco en sublayado, son herramientas que te permiten crear un tablero tipo Kanban y donde tú puedes ir poniendo, creas diferentes columnas. Por ejemplo, un modelo, como he dicho, Kanban, pues, haces una lista de tareas, ¿vale? Creas una lista de tareas, las que están en curso, las que están en desarrollo, en revisión y las que están hechas. Y tú puedes plantear en ese sentido en cada columna dónde estás. Si tienes 40 tareas, las que sea, pues, las vas escribiendo, las vas escribiendo. Comprar material de lo que sea, llamar a fulanito, o sea, te haces una lista de tareas y luego la vas poniendo en el tablero según voy a ir. Eso ayuda muchísimo. Tanto Trelio como Jira funcionan. Lo que pasa es que Jira es más potente, Jira es más abierta. Y Jira te permite entrar más en ámbito de desarrollo. Trelio es más simple, pero también es, a diferencia de Trelio, es más visual. Trelio tiene una infinidad de aspectos que te permiten llevar a un modelo más intuitivo. Te permite ver tipos de evolutivos, de avances. Te permite etiquetar de varias maneras. Yo utilizo ambas y lo utilizo para diferentes ámbitos. Jira específicamente para ámbito de desarrollo y Trelio, por ejemplo, para temas de comunicación. Ambas herramientas son fenomenales. Las herramientas para recursos humanos. Aquí, por ejemplo, yo creo que es uno de los casos que también se han visto muy implicados con el tema de la pandemia. Han tenido un poco que abrirse al mercado, entender las necesidades para que todos puedan estar conectados. Cuando digo todos, es todos los empleados, todos los proveedores, todos los clientes. Porque claro, si tienes un CRM que está customizado, pero ese CRM resulta que lo administra solamente un responsable o dos. Y el resto de la compañía pierde trazabilidad. Un CRM está bien, pero cuando tiene una administración puntual. Pero aquí las herramientas tienen que ser colaborativas. ¿Cómo funcionamos todos por igual? ¿Cómo interactuamos? Aquí, por ejemplo, hay diferentes herramientas en las cuales pueden participar. Nosotros utilizamos una, insisto, pero hay muchas. No tenemos nada puntual. Simplemente que por usabilidad, pues oye, es una herramienta muy sencilla, muy simple, que te permite, por ejemplo, hacer el fichaje de horas. Es muy intuitiva el hacer el fichaje de horas, que está establecida como nueva del gobierno. Bueno, te permite, efectivamente, tanto para empleados como para temas de comercial, negocio. Ahí tiene mucho detalle, ¿vale? También tiene, por ejemplo, para el tema de ausencias, bajas. Y esto yo, por ejemplo, esté aquí o esté en Rusia, en China, puedo acceder a esta herramienta y decir, oye, he trabajado ocho horas, he trabajado dos, tres horas, o tengo una baja, o tengo una vacación. Y esto tiene un sistema, pues, de validación de responsable que te facilita en tiempo real a través de una notificación y te permite acceder a ella. Insisto, solución en la nube, simple, y que te permite funcionar bien. El resto de herramientas, pues, a más o menor grado, hacen lo mismo. Pero, por ejemplo, Visneo, en Dahlia, son herramientas quizás ya más complejas. Porque unas necesitan hacer una integración dentro de los sistemas de la empresa. Otras necesitan, efectivamente, a través de vía API, realizar esa integración, pero con más profundidad. Incluso hay herramientas que tienes que saber un poco de programación para poder establecer un dashboard apropiado. Aquí podemos tener toda la complejidad que queramos tener. Yo creo que necesitamos herramientas simples, que a medida de las necesidades vayas un poco adquiriendo el conocimiento apropiado y, sobre todo, haciendo realidad tus expectativas. Si no necesitas más, yo creo que es innecesario. Aparte, en recursos humanos hay más cosas, pero que, en este sentido, a modo colaborativo es más que suficiente. Luego, hay otras herramientas, ¿vale? Ya no solamente que afecta a recursos humanos, sino que también afecta en toda la línea de administración de la empresa. Quiero decir, si el área financiera o el área de contratación requieren, por ejemplo, de la firma digital de contratos, tienen herramientas que se integran, que es como las que hemos visto en los primeros dos webinars, la firma de contratos digitalmente. Podemos tener herramientas para compartir conocimiento de forma ágil. Son las que hemos visto recientemente. Automatizar el marketing y fidelización. De la misma manera, podemos entrar en herramientas que están. Soho tiene dentro de su suite herramientas de este tipo. La gestión de candidatos y contratación. Cualquier CRM integrado en la nube funciona perfectamente. Automatización del proceso de reclutamiento. Igual, hay herramientas de recruitment muy buenas, que están dentro de las que hemos visto. La de Soho, dentro de su suite, funciona perfectamente. Cubre toda la trazabilidad de contratación, desde la fase de captación, prospección, entrevista, etc. Tenemos CRM más orientados a empleados, a clientes o ambos. Digo a clientes porque la parte de negocio y de venta entra mucho aquí. Si se intenta hacer una estrategia y se requiere una trazabilidad de venta por mes, coges, sacas estadísticas, tienes sus propias analíticas y tienes toda la información que muchas veces en un Excel no tienes muchos errores. En cambio, aquí lo tienes en tiempo real y toda esa información te da un CRM. Y, bueno, por último, está la gestión de redes sociales. La gestión de redes sociales es que a través de una sola aplicación te permite hacer publicación en todas las redes sociales. Yo creo que muchas veces eso es muy efectivo para evitar no tener una sola correlación de marca. ¿Vale? Entonces, con una sola publicación, tú publicas en esta herramienta y esta herramienta va y te publica en LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. ¿Vale? Son utilidades. Son utilidades muy grandes que hoy en día a nivel informativo y consultivo pues lo puedes tener. Aquí nosotros es lo que estamos haciendo. Facilita mucho, ahorra tiempo y muchos errores de cabeza. Aquí estas herramientas son parte de lo que os he comentado. Soho, que es la que utilizamos nosotros, que es más conocida. Lo que puedo comentar a raíz de Salesforce y Microsoft Dynamics son herramientas muy robustas, muy buenas. Son herramientas muy potentes, pero que quizás va para gran empresa. Para empresas que tienen otro tipo de problemáticas de gestión de grandes volúmenes de información. Esto sí se requiere, pues, una integración, unas licencias por uso, por empleado, etc. Son herramientas que tienen, pues, una suite impresionante de utilidades, pero que no son, vamos, yo no he visto en las pymes, yo no las he visto, ¿vale? Entonces, yo creo que es como todo. Pero, depende, ¿qué necesidad tienes? ¿Necesitas cubrir un gran volumen de información? Pues, oye, tienes que valorar herramientas de este tipo. Si no, yo creo que con herramientas más convencionales lo puedes hacer fácilmente. Pero, igualmente, si tenéis alguna duda o tenéis, no sé, algún caso concreto, yo, vamos, sin problemas puedo echar una mano e intentar ayudar en esta evaluación, ¿vale? Y hasta aquí, un poco, el tema de las herramientas, los casos de uso y los hábitos que tenemos en el ámbito de la transformación digital. ¿Hola? Estupendo. Te he escuchado. Sí, sí. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, chicos. Hola. No hay nadie que tenga alguna preguntita para hablar de mí. Estamos todavía a tiempo. Bueno, creo que lo he hecho muy claro, ¿eh? Creo que está todo más claro. Sí, sí. Al parecer lo has hecho muy bien. Pues, nada. Luego podemos contar con la presentación. Pregunta, Lourdes. Sí, sí. Os la podemos enviar, Lourdes. Pues, perfecto. Y, bueno, como ya sabéis, los vídeos se suben al canal de YouTube de Madrid Innova, por si queréis repetir. Por si queréis darle una nueva ojeada a los anteriores, o si os la habéis perdido también. Igualmente, os acabo de poner mi correo. Os acabo de poner mi... Sí, estupendo. Bueno, estamos en LinkedIn. Cualquier cosa que necesitéis. Encantado de atenderos. Y, bueno, estoy para lo que necesite. Pues, muchísimas gracias, Vladimir. A ti, por estos tres días. Y gracias a los que habéis asistido todos los días, también. Ha sido un placer. Y, nada, pues, nos vemos en... Pues, muy pronto. En otros webinars. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.